Tener paciencia durante cinco meses piden autoridades de Zapopan a vecinos y comerciantes de la avenida Pablo Neruda por la obra de rehabilitación integral que se realizará desde Avenida Patria hasta la calle Loma Ancha. La distancia será de un kilómetro y medio y al ser una obra que forma parte de las ciudades hermanas, la inversión será bipartita entre Guadalajara y Zapopan por más de 27 millones de pesos, informó el director de Obra Pública e Infraestructura de Zapopan Ismael Jauregui Castañeda. Los montos de inversión de Guadalajara ascienden a 5 millones de pesos y de Zapopan a 22 millones de pesos, donde estamos modernizando el 100% de la infraestructura. Ahora sí borramos todo lo del mapa, incluyendo la infraestructura, agua potable, drenaje, todo lo que viene siendo los pavimentos que anteriormente eran asfaltos empedrados en algunas zonas, hoy se van a convertir en tener una estructura completamente reforzada para poder soportar el calaje de estabilidad. La intervención consistirá en la pavimentación con concreto hidráulico, se hará la sución de la línea de agua potable y drenaje de la zona, además de construcción de banquetas con accesibilidad universal, cruceros seguros y se instalarán volardos metálicos y señal atlética horizontal y vertical. UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.